La ciclista de Pérez Celedón dejó atrás un fuerte accidente que tuvo el año pasado y se prepara con todo para buscar un buen rendimiento durante 2024. Alondra Granados tendrá su primer gran reto el próximo 24 de febrero. Creo que esta preparación de este año la traigo desde octubre. Sabía que este año, quiero que sea mi año, me he preparado a la hora bastante juiciosa. El calendario no está muy amplio de momento, creo que las competencias van saliendo conforme avanzando el año. Pero bueno, el primer objetivo sin duda va a ser el Gran Fondo Andréa Amador, que es el 24 de febrero. Ahí estaremos en la categoría sub-23, tratando de dar nuestro máximo esfuerzo y ver qué tanto nos podemos arruinar a la categoría de élite. Dentro de la agenda también se vienen competencias fuera del país. Ya después de eso, en marzo recibimos la invitación para participar en los Grand Prix y Vuelta al Salvador, que serán del 4 de marzo al 13 de marzo. El trabajo para este 2024 comenzó desde octubre del año pasado. Primero se inicia con pretemporada, que consiste en más horas de gimnasio, un poco de caminatas, como para despejar un poco malamente y cambiar un poco las actividades. Hice un poco de mountain bike, bueno, el día de ayer también participé en una competencia inclusive, y más horas de entrenamiento, no tanto intensidad, sino como volumen. Alondra dejó atrás el accidente de 2023 y espera que la historia no se vuelva a repetir. El año pasado, la verdad, antes del accidente me sentía bastante bien, creía que podía hacer una vuelta a Costa Rica buena, sin duda los planes cambiaron. Este año espero no tener un incidente similar y bueno, que todo salga de la mejor manera. Esta joven pedalista es una de las grandes exponentes que tiene el ciclismo de Pérez Celedón en la rama femenina. ¡Gracias!